Muy buenos a todos amigos y bienvenidos a otro implico aumentado aquí en el canal. Vamos a analizar un juego muy muy especial que ha aparecido recientemente, pero que lleva más de 7 meses en gestación. Lo han hecho unos chavales de instituto. Más de 100 alumnos del instituto del colegio San Juan Bosco, comandados por el profesor Miguel Ángel García, han conseguido recrear y hacer esta maravilla. También contando con consejos de gente profesional, gente experta en el mundo indie, como por ejemplo Locomalito, Grizzel87 o Marina NT, también otros youtubers como Néstor con 5 duros, páginas web como Retro Invaders, Games Tribune, etc, etc. Un montón de gente experta y no tan experta han asesorado a estos chavales. Ellos han podido ver de primera mano lo difícil que es desarrollar un juego. Yo no soy consciente, ni mucho menos, porque yo soy aquí el que juega. Ya sabéis que yo soy un jugador y soy muy torpe dibujando, soy muy torpe componiendo música. Y en fin, aunque yo tenga buenas ideas, no sé plasmarlas. Y estos chavales han tenido ese reto de en 7 meses de trabajo, más de 600 horas de programación ahí, de testeo, etc., pues han conseguido esta maravilla, que se acerca más a un Sutenab japonés que a un Eurosun, a un Eurosunab, que se dominan así a los Sutenab fabricados en Europa. Pero creo que este juego, la sensación que han conseguido, a pesar de ser breve, es la de estar ante un producto japonés. Una cosa que no mucha gente puede conseguir y que no mucha gente puede presumir de ello. Rutinas muy bien fabricadas, es un juego que tiene su dificultad, aunque es breve, es intenso y es un juego que cada minuto del juego merece la pena. Cada minuto del juego. Cada gráfico ha sido dibujado por los chavales que, según su profesor, según Miguel Ángel, han sido... Los chavales han experimentado un gran cambio durante el desarrollo, porque los dibujos del principio eran bastante más precarios de lo que son los dibujos del final. O sea, que han mejorado durante el propio desarrollo del juego. Es espectacular. Este Sutenab me ha viciado desde el minuto 1 y no me ha parecido en absoluto malo. No me ha parecido un Sutenab dosco, ni con movimientos extraños, ni con rutinas rotas, ni nada de esos. Me parece un Sutenab totalmente potable. Ya digo, con esa pequeña marca Locomalito detrás, que también se nota bastante ahí el sello Locomalito, aunque ya sabemos que no lo ha hecho él. Pero bueno, se nota que también ha participado. Yo a los chavales, primero les quiero a todos mandar un fuerte abrazo, aquí tenéis un viejo dinosaurio del lugar, pues, haciendo un comentario sobre vuestro juego. Oye, maravilloso, a mis dedos. Me presento, yo soy Frank Friki, soy una persona que sube mucho este género, soy uno de los mayores fanáticos que podréis encontrar de este género en español, porque me apasiona y, sobre todo, me apasiona los Sutenabs horizontales, como éste, ¿no? Con esta temática también, me encanta esta temática en plan monstruos. Como habéis hecho vosotros, un Sutenab basado en HP Lovecraft, tiene su propia historia, en el que los dioses antiguos, los dioses primigenios, se cansan y deciden derribarnos. Superando el concepto del bien y el mal. Nosotros escogemos un piloto que va por este mundo lleno de locura y tenemos un medidor abajo de cordura. Cuanto más bajo esté esa barra, más oscuridad habrá, y más locos nos volveremos. Entonces, tenemos que ir consiguiendo unos powerups que van a devolvernos esa luz. Hacer una comparación es como perder potencia en una linterna, ¿vale? Tenemos que ir recuperando, digamos, esa luz. Fijaros los bosses que vienen y están hechos. Los jefes me parecen impresionantes. El nivel de detalle, lo grande es que es este jefe. Las rutinas enemigas, me parece que también están muy bien conseguidas. Para ser un juego, ya digo, indie, para ser un juego hecho por chavales, es que es una puta maravilla esto que estoy aquí enseñando. Está fenomenal hecho. Eso sí, lo único que diría, si vais a hacer algún parche en el futuro, mejorad la resistencia de los enemigos o haced que no todos los impactos dañen al enemigo, porque yo tengo el dedo muy rápido y vais a ver que hay ciertos jefes que me los cargo muy rápido, porque esta es mi velocidad de disparo normal. Esta que la música también me ha parecido excelente. También GrisR87 ha asesorado aquí a los chavales. Músicas que suenan como melodías de 8 y 6 bits. ¿Veis lo que os decía de los powerups de luz? En fin, un juego que luce maravilloso, con sus panos de scroll y todo lo que un suited up debería tener. Es que es precioso lo que habéis hecho. Yo, con vuestra edad, con 14-15 años, 16, yo también intentaba hacer mis propios juegos, con Game Maker, de hecho. Pero bueno, me salían auténticos churros, porque yo no tenía ni el tiempo ni las ganas de aprender como estáis haciendo vosotros. Y bueno, pues también me da envidia que a día de hoy el videojuego no se considere un estigma. En fin, que en el propio instituto os dejen volar la imaginación, cosa que a mí me miraban mal. Incluso en mi propia clase, en el instituto, los otros chavales me miraban mal y me tachaban de fricazo por intentar hacer mis propios juegos y por gustarme este mundillo. Y en fin, uno crece con una idea de cierto rechazo en algunos ámbitos de la vida, pero vosotros tenéis las puertas abiertas del futuro y el videojuego cada día más está dando fuerza. En fin, ese es un subjefe, ya estáis viendo qué chulo. Podéis visitar la página web donde os explican todo el proceso creativo, vídeos de fases beta del juego. El proceso, también impresiones de los chavales que han estado inmersos en el mismo. Fijaos este jefe que chulada. Ya estáis viendo aquí como la luz empieza a ir. Y bueno, pues ya digo, rutinas muy chulas. Hay que estarse alerta porque nos matan con suma facilidad. El juego, que sepáis que no me lo he pasado la primera. He muerto varias veces. Y en fin, yo diría eso, que mejoréis nada más que la resistencia de los jefes, que podrían ser un poquito más duros de lo que lo habéis hecho. Entiendo que también queréis hacer un juego accesible a todo el mundo. Bueno, este nivel me ha parecido una auténtica pasada porque empezamos con el mínimo de cordura, con el mínimo de luz. Y bueno, podemos morir de una manera muy sencilla. Así que hay que estarse quietos en una parte del nivel. Y bueno, pues quedarse ahí. Las inspiraciones que yo he visto en este juego, además de AIDORA, son R-Type. Y me recuerda muchísimo. Seguramente los chavales no hayan oído hablar de ese juego. Pero R-Amber 3, el último de la saga R-Amber, es muy similar a este juego. Hay algunos enemigos que atacan así. Esos enemigos que suben hacia arriba en plan globo, están sacados de R-Type 2, pero también R-Amber 3 tiene ese estilo de juego. En fin, gráficos a tutti-play, más de 40 enemigos diferentes, creo que unos 48 si no me equivoco. Un solo power-up, una sola velocidad, pero un juego maravilloso. Esto es un juego hecho por chavales de instituto. Yo en estos años, ya digo que intentaba abrirme paso en este mundillo, pero en fin, entre el internet tan precario que tenemos por aquellos años y mi propia vagancia de no querer tampoco currarme una gran programación, pues hicieron que yo no pudiera llegar muy lejos en esto. Así que yo hoy en día lo que soy es meramente jugador de este género. Y a los chavales les diría, a todos ellos, que por favor, que se abran paso en el género, y que intenten devolver el género a lo más alto, porque yo veo en estos chavales energía, y seguramente mientras lo estuvieran haciendo en sus ojos hubiera un brillo especial, y seguramente les haya interesado hasta el género. Yo os invito, chavales, si me estáis viendo, alguno de vosotros, que paséis por mi canal, que tengo un mogollón de vídeos dedicados a este género, que podéis aprender más si queréis, y que, oye, yo encantado de probar vuestros futuros juegos. Yo aquí me ofrezco beta tester incondicional, porque me encanta, me encanta lo que habéis hecho, me encanta la música, y además la sensación jugable, maravillosa, y además que a mí me encanta toda la temática dioses, antiguos, monstruos, mitológicos, etcétera, me encanta, y oye, este género, que sepáis que está muerto, si vuestro profe nos lo ha dicho, que sepáis que este género ya no se le quiere tanto como hace años. Y bueno, ese es el enemigo final del juego, que nos dispara esa especie de gusanos. Ya digo que yo me los cargo rápido, pues porque yo disparo muy deprisa, porque soy muy bestia disparando, y ya está, pero fijaros, fijaos en cómo están hechos los jefes, las cuadras de animación, o sea, maravilloso juego, la verdad es que, que habéis hecho incluso un juego mejor que la mayoría de juegos de móviles. Hay por ahí gente también que ha intentado abrirse paso en el género en móviles, pero que sepáis que habéis hecho una cosa cinco veces mejor que un montón de juegos que yo conozco por ahí. Así que mi más sincera enhorabuena a todos, ahora mismo voy a poner los créditos del juego que van aparte, para agradeceros a todos los que estáis listados aquí, a todas las personas que habéis conseguido hacer esto, que muchas gracias por haber hecho esto, y que un dinosaurio como yo haya podido disfrutar de una aventura en los tiempos que corren de este calibre. En fin, a todos los chavales que estáis apareciendo aquí, los grafistas sobre todo un gran trabajo, los grafistas tenéis un gran mérito, pero los que habéis programado y los que habéis hecho la música también, porque el juego os ha costado lo vuestro. Más información, amigos, en la página web que voy a dejar abajo, también agradecer a las personas más profesionales que hayan podido asesorar a los chavales. Que nada, que ha sido seguro que un placer por parte de todos, y que estos chavales, yo no sé si serán conscientes, pero esto que han hecho perdurará en el tiempo, y dentro de muchos años se seguirá hablando de este juego y apareceréis listados en muchas webs. Y a nosotros, los viejos dinosaurios del retro, os llevaremos en nuestro corazón. Por supuesto, si hacéis algo más por vuestra cuenta o si os volvéis a asociar, contad con nosotros para que os difundamos el juego, porque es maravilloso y tremendo lo que habéis conseguido. Yo, como amante de este género, sabéis que tengo un criterio bastante selectivo en el género Setsonab, pero que sepáis que me habéis encandilado desde el minuto uno. Nada más. Un fuerte abrazo a todos los que me estéis viendo. Que sigáis destilando este amor por el retro, por los videojuegos, y que, bueno, habéis programado un juego con estándares injustos en algunos sentidos, quiero decir, estándares que hoy en día muchos jugadores no son capaces de asimilar, por ejemplo, eso de morirse de un ataque o el hecho de tener que volver a empezar un nivel desde el principio, eso ya no se concibe. Y vosotros habéis programado un juego a la antigua. Juego que, además, ya digo que no es tan sencillo como yo lo he hecho hacer aquí, que me han matado varias veces en varios niveles y, bueno, también requiere su curva de aprendizaje. Nada más. Un abrazo. Nos vemos. Hasta la vista. 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 Hasta la vista.